Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Saludio en Risaralda Todos los días con más amor, con más cariño, con más entusiasmo, con más compromiso por el bienestar de ustedes, de toda la humanidad Ya este programa lo están viendo a través de DirecTV en muchos países y ya se han reportado en los de algunos y de verdad que eso me hace sentir muy contento, muy feliz porque veo que se está haciendo un trabajo que está rindiendo frutos que está generando otros nuevos evangelizadores que nos ayuden en esta promoción de esta información que es de tan vital importancia Me afana demasiado, me desespera demasiado ver a las abuelas, sobre todo las abuelas y también los abuelos, pero las abuelas son las que más tienen y también personas jóvenes un problema de artritis, que el dolor es irresistible, que no pueden ya coger nada, que se le están deformando los palanjes, los deditos ya se le están torciendo, los nudillos se le están inflamando y entonces el dolor es irresistible ¿Qué resultados han tenido con los tratamientos convencionales? Pues sí le calma el dolor, claro, eso no se puede desconocer pero de qué le sirve a usted calmar el dolor, si usted no descristaliza el ácido úrico, la urea y el cloro que se van acumulando en la coyuntura en el nudillo en el nudillo y yo no veo resultados, todos los días estoy peor y entonces aumento las dosis y entonces ya me vino la gastritis y ya me vino otras alteraciones de salud Pues bien, ahí le queda para que usted lo resuelva mi querida abuela, que las quiero tanto porque yo soy amante de las mamás las valoro tanto, tanto, tanto porque sé el sacrificio que tienen y así no sea mamá, no importa que no sea mamá pero una dama que debe ser manejada y considerada en las mejores condiciones para que viva a plenitud sus últimos años y que tenga que soportar un dolor que tenga que soportar que ya no pueda hacer las arepitas que no pueda hacer el chocolatico que no pueda lavar la losa porque la gota del agua, la humedad del agua le genera ese dolor tan irresistible eso a mí me conmueve y quisiera estar en los zapatos de ella y me meto en los zapatos de ella sobre todo las damas que son las que más padecen ese problema porque son las que más están expuestas yo a toda señora que veo con negocio de venta de arepa le digo señora, por favor, vea, tenga un recipiente con agua tibia para que se enjuague cuando se vaya a enjuagar y no se enjuague con agua fría porque los poros están abiertos por el calor y entonces la humedad penetra y claro, entonces viene la acidez viene el ácido úrico, el cloro y la urea se acumulan en las articulaciones empiezan a inflamar y empiezan a deformar a generar la artritis reumatoide lo quiere probar lo quiere verificar empiecen empiecen a tomarse los 10 vasos de estagua diarios y me cuentan un tiempito si valió la pena ponerle cuidado al programa si valió la pena ponerle cuidado a la sugerencia o no a ver ¿cuánto? porque es que no va a mejorar solamente de aquí las articulaciones va a mejorar todo su conjunto orgánico muchas gracias por seguirnos en este programa los esperamos de nuevo con mucho cariño con mucho amor por su bienestar es lo único que me afana es lo único que me interesa y que eso me genera la gran satisfacción la gran alegría de vivir y de más ganas de vivir y de estudiar para el bien suyo y de todos los que nos escuchan y nos ven ¡Gracias!